Culminó la séptima jornada de cirugías gratuitas del labio leporino y paladar hendido en las instalaciones del Hospital Ismael Darío Rincón de Copetrol, dejando un balance positivo ya que la jornada permitió beneficiar a muchos niños del Magdalena Medio y otras regiones del país, logrando así devolverle la sonrisa a la niñez y a sus familias. El balance de esta séptima jornada de cirugías gratuitas del labio leporino y paladar hendido fue de 64 procedimientos, se beneficiaron 64 personas en esta oportunidad, superando ya en los 7 años más de 400 cirugías, 400 familias beneficiadas. Bueno, esta jornada es gracias a más de 20 profesionales que la Fundación Alegría de Estados Unidos, que la lidera una barranqueña, cada año se une a nosotros. En esta oportunidad se realizaron 66 cirugías para un total de 400 procedimientos en niños con edades entre los 4 meses y los 17 años, de los cuales 46 corresponde a paladar hendido, 15 al labio leporino y 3 procedimientos relacionados con otra clase de discapacidades, además de intervenciones odontológicas a los mismos pacientes. También, de igual manera, hubo personas que se beneficiaron de varios, no solamente de acá, del Magdalena Medio, sino de las diferentes ciudades, como hubo un joven de Puerto Gaitán Meta, de Molagavita, de San Vicente Chucurí, de Betulia, de Yondó, de Río Oro Cesar y otros departamentos, otras ciudades. El Club Rotario de Barranca Bermeja, en compañía de otras entidades locales, nacionales e internacionales, fueron los encargados de la jornada de cirugías gratuitas y expresaron su complacencia por ayudar a población más necesitada, como en este caso lo hicieron con habitantes de Barranca Bermeja, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Puerto Wilches y otros municipios tanto del departamento como de todo el territorio nacional. Gracias. Gracias. Gracias.